Bienvenidos a Tudanka, esencia de la Cantabria rural escondida en el corazón del Valle del Nansa. Un lugar para recorrer sin prisas, descubriendo cada rincón de este conjunto histórico-artístico que da nombre a una raza de ganado bovino autóctona de Cantabria. ¡Comenzamos! Tudanka se encuentra en el corazón del Valle del Nansa, enclavada entre verdes prados organizados en terrazas, a los pies de Peña Sagra. Esta ubicación geográfica aislada entre montañas ha permitido que su conjunto urbano haya permanecido intacto durante siglos. Salpicado de casonas montañesas, totalmente hechas de piedra y con balconadas de madera para disfrutar del privilegiado entorno. Nada más llegar, nos da la bienvenida a la Iglesia de San Pedro, un templo reedificado en las primeras décadas del siglo XVIII, de aspecto sencillo pero robusto. A partir de aquí, nos perderemos entre estrechas y empinadas callejuelas, donde la vida transcurre sin prisas al ritmo que marcan las labores del campo y el hogar. Poco a poco iremos ascendiendo hasta lo más alto del pueblo, donde se ubica la casona de Tudanka, construida a mediados del siglo XVIII por Pascual Fernández de Linares, gracias a la fortuna que hizo en Perú. Su último propietario fue el escritor José María de Cosío, quien tras su muerte donó a la Diputación de Cantabria el edificio y la biblioteca que hay en su interior, con más de 25.000 volúmenes. Gracias a Cosío, Tudanka fue visitado por grandes escritores del siglo XX, cuyas huellas podemos seguir en los paneles de la ruta literaria. También podemos seguir la ruta etnográfica de la vaca Tudanka, raza bovina autóctona de Cantabria, famosa por sus largos cuernos, su pelaje grisáceo y su carne de gran calidad. Desde Tudanka podemos adentrarnos hacia el puerto de Piedras Luengas, frontera natural entre Cantabria y Palencia que supera los 1.300 metros de altura. El camino de sinuosas curvas nos llevará siguiendo el curso del río Nansa, entre los bosques de hayas mejor conservados de Cantabria, que dan paso a las afiladas paredes de piedra del Cañón de Vejo, hasta llegar al embalse de la Coilla, la que fuera la presa de bóveda más alta de España a mediados del siglo XX. Como ves, son muchos los atractivos naturales, históricos y culturales que te esperan en Tudanka. Descubre mucho más sobre este rincón escondido de Cantabria entrando en queverenelmundo.com. Aprovecha para completar la experiencia reservando tu alojamiento ideal de actividades. Y en nuestro canal de YouTube te esperan muchos más destinos por descubrir. Suscríbete para no perderte nada. ¡Hasta la siguiente aventura!